Hola amigos paisanos visitantes de la página LASOMI Buenas tardes, hora local Pues miren, se los he dicho siempre, donde ande les voy a compartir, a transmitir La única duda que tengo es que no se si tenga buena recepción el teléfono Quien anda por ahí, platiquenme, denle ahí un este Lejalenme algo, un like o algo para ver si conviene transmitir No sean malitos, regalenme un like o algo, si se ve bien o no se ve bien Es que donde estoy ahí, muy poca recepción Oh gracias, miren, esta cascada, está muy muy padre, muy muy Tiene rato que no la veía, bueno este lugar no lo conocía Y se ve muy agradable, demasiado agradable Miren como se ve la cascada Vean, andamos aquí por Atlixco Andamos aquí por Atlixco Como referencia es Atlixco Pero vean esta cascada Se ve muy muy padre, miren Y está un poco alto, eh Y está un poquiz alto Ya me mareé Esta es piedra muy muy dura De esa piedra negra Y vean como el agua la ha ido desgastando Fíjense Ahorita pretendo pasar por allá Y grabar de abajo De abajo se ha de ver muy bien esta cascada Voy a tratar de dar la vuelta A ver si puedo A ver que tal me ensucio Pero fíjense Se ve muy muy bien Muy bien Que se ve Vean esta ¿Vieron como se ve? Pues déjenme Me acomodo Porque este Está medio difícil aquí caminar Entonces voy para abajo Digo voy Me voy a acomodar Pero irme hacia abajo Bájale, bájale Espero que no se corte la señal ¿Eh? ¡Cari! a ver y Alguien A ver Alguien y y ¿Puedo agregar foto? ¿Foto? ¿Aquí o abajo? Pues vamos a ver si puedo avanzar A mi se me si ya no se ve la recepción Porfa Está, este, peligroso ¿Si? Ok Es que no alcanzo a ver la señal ahí me platican Póngale cara triste si no se ve Oh, escriban un... Oh, de aquí ya se ve alto, no manches ¿Si vas a ser primero? No ¿Cuál es? Mira, ¿qué sabes? La ventaja es que ahorita ya no hay hoja Ok Cuando viene no había un montón de hoja Aquí ya vamos al guía turístico de la zona ¿Sabes que a los chiquitines no saben a resbalar? Lo más chistoso sería que me resbalara y que quedara grabado, ¿no? Si quieres dale Yo aquí espero a los demás A mi, a mi, a mi Déjenme Avanzarle Y yo creo que se va a perder la señal A ver, cuéntenme No, ¿qué quieren? Tengo 4G No manchen Órale Espero que no se pierda abajo A ver Oh, 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 oh No manchen Miren, miren cómo se ve esta hermosura No, si se ve muy Muy, muy padre No, no, no Se ve muy padre Bueno, ya les enseñé Bueno, ya les enseñé Ojalá y no se pierda la La recepción Miren, aquí toda la raza Toda la banda viene bajando, vean Fíjense Regálenme Si se ve o no se ve No está así que digamos Súper fácil, eh Está medio difícil Si, dale, dale Regálenme un like Si aún tengo señal Bueno, si aún se ve bien la transmisión Porfa Miren esta cascada Acá aún se ve Gracias, gracias, gracias Gracias Gracias, María Jiménez Oigan, si está un poco Inclinado, eh Vean cómo se ve esa rama Aquí viene la banda bajando, vean Hola Angie González Es por Atlixco Como referencia a Atlixco Estamos como a media hora de Atlixco Se llama ¿Cómo dijimos que se llama? San Miguel Ayala San Miguel Ayala No, pero ese es el pueblo donde estábamos Ah Ya pasamos un pueblo Cabrera, ¿qué nos decía? Ah, no, el pueblo que pasamos Estaba el arco Bueno, estamos como a media hora de Atlixco Si te vas a caer te agachas Vas así Si te vas a caer Sigue caminando, sigue caminando Sigue caminando Solo si te vas a caer Ah Solo si te vas a caer Andale así, así Mira Nami, hazle así En cuatro extremidades Hazle así como ella Hazle así como ella Hazle así como ella ¿Qué? No No Miren, si se ve muy, muy Esa cascada está muy, muy Padre Ya Sí Sí Llegué, llegó Llegué Saludos Gris Osorio hasta San Andrés Tuxla Veracruz Es todo, Lupita, es todo, atacando miedos. ¿Cuántos metros le calculas? Pues sí, como que le tira al 15, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Pero que hasta allá arriba le pega a los 18? No, pues es que hasta allá arriba sí es... A la base de las raíces de los árboles. Por aquí vengan, no me gusta usar nada para ayudar. ¿No saben qué? Ya les compartí, voy a cortarla para... Este... Voy a grabar, voy a grabar en 4K. Necesito grabar esto. Porque... En... En Facebook baja la calidad. Entonces quiero grabar en 4K. ¿Eh? ¿O qué opinan? A ver, díganme algo. Se ve muy padre esto, muy, muy padre. ¡Órale, pendejo! ¡Míndale, tonto! ¿Tú? ¿Tú ves a caer? ¿Tú ves a caer? Vamos, vamos, vamos. ¡A ver, rey feliz! con gusto con gusto con gusto hola Don Rey ando aquí por Atlixco como a media hora de Atlixco hacia el Popocatépetl estamos muy cerca del Popocatépetl por aquí hay bastante aguacate mucho aguacate vean esta cascada a ver que tanto hay de señal déjenme revisar a ver si no se pierde a ver si no se pierde platíquenme si se ve borroso cuéntenme como se ve porfis hola compadre les decía que para que me entiendas es muy cerca de se llama San Miguel Ayala pero para que me entiendan es a media hora de Atlixco hacia el Popocatépetl no manche miren esta vista no si vale la pena venir a ver esto miren aquí parte de la familia de la Razabal Medina Mejía Morales no muy padre pues luego les comparto déjenme tomar un video sale video y fotos cuídense hasta luego es un placer compartirles si les gustó pues denle ahí este compartir luego les mando la ubicación vamos a built un placer mientras visit Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.